Bueno, llegó Navidad. Ojalá que tenga un buen día de trabajo, un día bendecido. A todo el que pase por aquí, multa, 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 multas navideñas. La jura, la jura perro, da la vuelta, la jura. Están de locos, chiquitos. Dicen que se me iban a escapar tan locos ellos. ¿Qué pensaron que se me iban a escapar? A ver, se me bajan balazos esa moto. Ustedes pensaron que se me iban a escapar tan locos. Se me bajan ahorita mismo y me dan 10 sentadillas de castigos por andar de locos. Dale, dale, balazo. Dale, dale, balazo. Dale. Dale, dale. El bomba, el bomba. Dale, dale. Y que estuvieramos en la escuela para que nos estén poniendo 60 días. Acaban de cometer un delito. Así que ya como saben, es Navidad y Navidad es para compartir. Como dicen los de Canal 10. Así que se detonan algo o inmediatamente les quito la moto. ¿Qué notas? Y el señor oficial, que no andamos nada. Señor oficial, andamos palmado. Ni cachinflines ando para reventar. Ah, entonces no andan nada. No, no se preocupen. Voy a decomisar el vehículo. Mira, clases Navidad de la que me estoy llevando. No, 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 no. Mira, esto es lo único. ¿Qué es eso? A ver, quiero ver. Acabamos de fear un pollo. Acabamos de fear un pollo allá donde Doña Juana es la culturía. A ver. Andamos con el tigre ahorita, pero... No voy a dejar frío. Dale, váyanse, balazo. Váyanse, balazo. Quiero... Inpección. Tengo que hacer la inspección primero. Dale, váyanse. Dale, bomba. Antes de que me arrepienta. Dale, chaval. Dale, dale. Dale, dale. 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 Sí, hombre. Me premié con estos chavalos. Ya sacamos la gallina, el pollo relleno para el 24. Mira, clase pollo el que tengo aquí. Me está yendo bien. Voy a dejarlo a la casa rapidito y me devuelvo a mi punto de trabajo, a mi punto estratégico, porque parece que este diciembre me va a ir súper con el aguinaldo y las multas navideñas. Una eternidad más tarde. Sí. Bueno, a seguir trabajando porque estas navidades van a estar buenas. Mira, si ya viene otra víctima. Dale, chicos. Eh, gracias, Santa Cruz. Buenos días, señorita. Mi nombre es el oficial Puma. Eh, me muestra sus documentos, por favor. Buenos días, oficial Puma. Claro que sí. Tome, oficial. Y disculpe. Nunca había visto un oficial tan guapo. Así tu osito se muerde todo ricote. Bueno, ciudadana. Aquí están sus documentos. Los anda en regla. Perfecto. Pero intentarme seducir. Eso que me esté enamorando es motivo de multa. ¿Y sabe cómo es la multa? Multa, multa, multa navideña. Es una multa navideña lo que se acaba de ganar por intentar seducir. Nosotros estamos preparados, los oficiales Puma. Estamos preparados para cualquier tipo de psicología que quiera irse. No, 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 no. Eso es una multa que se acaba de ganar. No, señor oficial. Por favor, no me multen. Voy a proceder a hacer una inspección de vehículos. ¿Qué es esto? Así están. De hecho, estupo este carro. Mira, no anda desbaratado. Solo anda los pedazos. Mira. ¿Qué es esto? Ahora sí, aquí la agarré. Se le viene multa navideña premium por andar en pedazos. Este estupo de carro. ¿Qué anda? Ley 578, artículo 30. Bomper desbaratado. Multa asegurada. Sí, señor. Ya te diste cuenta, ¿verdad? De que cómo anda el carro. Ahí anda un pequeño golpecito atrás. Eso es prohibido. Cómo andar este carro todo desbaratado. Estás atentando contra vos mismo y contra la salud de la gente. ¿Te imaginas? Hecho un pedazo de este carro. Un tuco ahí antipale a alguien. Estás multadísima. Ahora estas chiquitas están bien multadas. Ahí atrás anda desbaratados. Señor oficial. Ya le voy a explicar qué fue lo que pasó con ese pequeño rayoncito. Vea, señor oficial. Yo aquí en este golpecito me rotuve la puta. Usted, miren, miren. Se le cayó un billete. Yo creo. Recójalo, recójalo. Recójalo. Entonces, oficial me va a ayudar. Fíjate que viéndolo bien, me caíste bien. Se ve que tenés un hermoso corazón. No sé vos, pues. Yo conozco un muchacho. Donde te puedo ir a enderezar este... El bomper. ¿En serio? Sí, no querés vos. Yo te ayudo a enderezarte el bomper ahorita. Lo amo, oficial. Vámonos, pues. Vámonos, vámonos. Te aceptan. Clase Navidad la que me está cayendo ahorita. Thank you Santa Claus. Merry Christmas. Ya agarré el pollo para la gallina rellena. Y este tremendo chompipe que me voy a lanzar ahorita. Ojalá no se desbarate el carro en el camino. Ya llegó la Navidad. Quieras que felicidad. Los invito a mi casa. Los invito a cenar. Y a pasarla de verdad. Todos lleven su guaro. Solo hay boca de bocado. Trompudo, gordito y chaparro. Navidad, Navidad. Llegó Navidad. Los políticos ahora eso de felicidad.